86% para la gestión de 2023, así como una tasa de inflación del 3.57%. Con estas cifras se demuestra la reconstrucción económica del Estado Plurinacional de Bolivia. En un contexto internacional marcado por inflaciones elevadas de otros países, nuestro país en 2022 mantuvo un crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios. En la misma línea, gracias al modelo económico-social-comunitario-productivo que se implementó desde el 2021, se prevé que el país continúe en la senda del crecimiento económico. Nuestra meta es 3.57, ese es el parámetro que tenemos para la gestión 2023 en términos de tasa de inflación. Y en crecimiento 4.86, en inflación 3.57 y en crecimiento real de la actividad económica, generación de ingresos, producción, 4.86%. Sectores como el transporte aéreo, hoteles y restaurantes registran un incremento en su facturación gracias a la recuperación económica en relación al 2021. El 2021 a noviembre el valor de la tributación era 44.203 millones, hemos pasado a 54.142 millones, un aumento del 22%, inclusive más grande de lo que ha sido el incremento anual 2020-2021. El modelo económico de nuestro país es destacado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y atención que la Cámara Nacional de Exportadores presenta cifras realmente de...